Ya tenemos en escenario a Edwita Navarrete Tovices, que nos va a interpretar el bonito mundo del rincóncito, pues tiene la palabra. Antes que nada, gracias a Dios primero, porque le doy esta oportunidad. Disculpenme porque tiene 50 años que yo no caigo, entonces, con toda la vida, gracias a Dios. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!